su criterio de cómo debería de elegirse la nueva Corte Suprema de Justicia. Así es, en Estudios Televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, a esta hora converso con la abogada Norma Iris Cotto, magistrada de la Corte de Apelaciones en la Zona Norte, también la presidenta de la Asociación de Jueces de San Pedro Sula. Abogada Norma Iris Cotto, una opinión suya es muy valedera, muy importante. Este procedimiento para elegir a la nueva Corte, los nuevos magistrados, que ya cerca va a ser este evento muy importante para la vida del país. ¿Cuál es su criterio? Bueno, que tal como usted dice, la elección de los magistrados de la Corte Suprema marca la vida de un país. Dependiendo de qué personas lleven, en este país se va a practicar una justicia independiente en la que prevalezca el derecho y no injerencias de otra clase en los procesos que se llevan en los tribunales. Tanto desde los que conocen los altos magistrados de la Corte Suprema como hasta el que conoce el último juez de paz de este país. ¿Cómo se elige la Junta Nominadora? Eso va a ser factor fundamental para usted. ¿Cuál es su opinión sobre este aspecto? Bueno, que ojalá las siete instituciones que van a nombrar un representante escojan también, igual que a los magistrados, no gente ligada con asuntos políticos, sino miembros de la Junta Nominadora que van a ir a evaluar con neutralidad e imparcialidad cada delito, no viendo de qué partido son. Abogada, usted tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, ha escalado los diferentes cargos. ¿Usted le gustaría ser magistrada de la Corte, abogada? Bueno, mire, es una aspiración de todos los que estamos en la carrera judicial, por ejemplo, los que venimos desde abajo y llegamos a ser, en mi caso, primero fui fiscal antes de entrar a la Corte, luego fui juez de sentencia, fui coordinadora de jueces penales, ahora magistrada de Corte de Apelaciones, y obviamente es una aspiración poder llegar hasta la última magistratura y la más importante del país con la experiencia que uno ha tenido en todos estos años. ¿La nueva Corte, los nuevos 15 magistrados deben de ser gente honesta, gente que tenga un prestigio de primer nivel para los intereses del país abogada? Claro, las cualidades que debe de tener es honestidad, pero no solo honestidad, tiene que tener conocimientos, capacidad y experiencia, porque allá se van a decidir la última palabra en todos los casos penales, civiles, laborales, administrativos, la última palabra la tienen los magistrados de la Corte Suprema cuando los casos se van en recurso de casación, y por lo tanto los conocimientos de ellos tienen que ser más altos que los de los jueces, porque a ellos les toca revisar si las sentencias que dictaron los jueces en todas estas materias fueron de acuerdo a la ley o no. Bueno, muchas gracias abogada Norma y Discoto, magistrada de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Asociación de Jueces en San Pedro Sula. Presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Bueno, muchas gracias.